En este momento están apareciendo En su pantalla, los sitios en internet Que puede usted consultar Todo el material es gratuito En esta congregación no se hace negocio Con la palabra del Todopoderoso Hay videos, audios Y apuntes en varios idiomas Puede usted bajarlos Copiarlos y regalarlos El tiempo prácticamente ya terminó Hoy en la mañana se puso Si no es que ayer en la noche un banner Digamos, no, más bien hoy en la mañana Bendito es el nombre de la vaca dulce Un especie de video chiquito En el canal de Youtube Shalom132 Anunciando este tema Y había una cortina No se si lo pudieron ver Había como una cortina así muy bonita Roja, como tratándose De un teatro De algo así Y si, es que en realidad El tema es ¿Cuánto más si es Jalel? Así le titulé a este tema ¿Cuánto más si es Jalel? Y es que en realidad Vamos a hablar de varias cosas Vamos a hablar de lo que es Jalel Pero también vamos a hablar de otras cosas Quiero compartirles varias cosas hoy Dice Rav Shaul que tomemos lo bueno Y desechemos lo malo Shakespeare dijo varias cosas Que son ciertas Refiriéndose al tiempo William Shakespeare Muchos dicen Chicaspiar Pero ya sabes quien dice eso ¿Verdad? Entonces dice que El tiempo Es muy lento Para los que esperan El tiempo es muy lento Para los que esperan Muy rápido Para los que temen Muy largo Para los que sufren Muy corto Para los que gozan Pero para quienes aman Aman Dijo Shakespeare El tiempo es eternidad Y si Tienen razón El tiempo es muy lento Para los que esperan Muy rápido Para los que temen Muy largo Para los que sufren Muy corto Para los que gozan Pero para quienes aman El tiempo es eternidad Bueno Él tuvo razón en esto Vuelvo a repetir Tomamos lo bueno Desechamos lo malo ¿Y por qué estoy comentando esto? Porque vamos a hablar De la música como tal Y vamos a ver Que una orquesta Tiene que ver mucho Con lo que es una quejilá No me voy a Adentrar A hablar sobre La clave de sol Y todo eso Porque Ni es mi fuerte Como decimos No es mi profesión Y demás Aunque tengo conocimientos Pequeños de ello Pero no, no Quiero enfocarlo Desde el punto de vista espiritual Y entonces Por eso le titulé Cuanto más Si es Jalel Y entonces El video que se ve En el canal de YouTube Shalom 132 Anunciando este tema Es una cortina Como si estuviera a punto De recorrerse Y apareciera una orquesta Monumental Una orquesta sinfónica Ahora Perdónenme que use La palabra música No es la más correcta Porque la palabra música Tiene un origen Pagano Totalmente Tiene La palabra música Ustedes saben Que tiene un origen En la mitología griega Las musas Las hijas de Zeus Yashogamashia reprenda eso Y había una diosa De la memoria Y supuestamente Con Zeus Tuvieron Las musas Nueve musas Y entonces Una de ellas Era la encargada De la música Perdón que use Esta palabra Pero si uso Otra palabra No se va a entender El tema Entonces vamos A entender aquí Que es el conjunto De sonidos Con ritmo Y armonía Etcétera Todo eso lo vamos A ver ahora Pero desde Enfocándolo Desde el punto De vista espiritual Bueno Por cierto La musa Euterpe Era la encargada De esto Según la mitología Griega Pero vamos a dejarlo Hasta ahí nada más Entonces Cuanto más Si es Jalel Es decir Voy a empezar Por esto Nosotros Tú y yo Hemos oído Una palabra Que se llama Concierto Si la has oído Muchas veces decíamos Voy a ir a un concierto De hecho El miércoles Vamos a venir A un concierto Yo le he dicho Así un recital Pero no Es un concierto Y les voy a explicar Por qué La palabra Concierto Lógico Viene de Concertar De ponerse De acuerdo Nos concertamos Varios ancianos Y eso es Y eso es Eso es ponerse De acuerdo Y de ahí sale La palabra Concierto Concertarse Es ponerse De acuerdo Para lograr Un fin O una finalidad O un objetivo Y si uno Se concerta Por ejemplo Quiero decir esto Antes Tú dices Bueno Quiero ir a ver A mi dentista Voy a concertar Voy a concertar Una cita ¿Qué es eso? De voy a concertar Una cita Me voy a poner De acuerdo Con mi dentista Cuando nos podemos Ver él y yo Para que me atienda Entonces es Ponerse De acuerdo Eso es Concertar De acuerdo Y o Concertarse Es ponerse De acuerdo Entonces Pero en el Contexto Como tal De la música Y les pido Otra vez Perdón Por utilizar Esta Esta palabra Y más En el ámbito Espiritual Es Es Que nos Concertamos Nos ponemos De acuerdo Y si nos Ponemos de acuerdo Es que Expresamos Lo mismo Pueden anotar Eso y les va a servir Todo sirve Entonces Uno expresa Lo mismo Una orquesta Entonces Se concerta Se ponen De acuerdo El director Los músicos Los cantantes Hombres Mujeres Etcétera Etcétera Ahora Si se Se hace un concierto Entonces Porque se concertó Se concertó Una cita Y vuelvo A repetir Es ponerse De acuerdo En algo Que no será En lo espiritual Por eso Es muy importante Que este próximo Miércoles Vengamos todos Al concierto Que va a la orquesta De la congregación Gozo y Paz De Tehuacán Puebla México Llamada Yonsheva Día 7 Refiriéndose Al Shabbat Bueno Ahora Si se expresa Lo mismo Porque no se puede Uno Concertar No puede decir Uno Bueno Yo ya estoy Concertado Con él O con ella Etcétera Si no está Uno puesto De acuerdo Andarán Dos juntos Si no estuvieran De acuerdo Está en la Tanaj Eso es Concertarse Ahora Cuando hay Una concertación Es decir Que se puso Uno de acuerdo Y que se está Expresando Lo mismo A eso se llama Equipo Es un equipo Y en ese equipo Entonces hay Uno Comunicación Ya la comunión Se da Porque se pusieron De acuerdo Porque se Concertaron Y dos Aparte de la Comunicación Debe de haber Alegría Y en el caso De nosotros No solamente Es una alegría Pasajera Sino realmente Es gozo Y el gozo Es eterno El gozo Es espiritual Ciertamente El eterno Nos pide Que en las fiestas Estemos sumamente Alegres Y es por Por eso Por eso nos dice El eterno Que estemos sumamente Alegres Porque si una persona No está alegre Quiere decir Que no está Concertada Que no se puso De acuerdo Que no expresa Lo mismo Que no está En el equipo Que no tiene Comunicación Y por lo tanto No tiene alegría Vean ustedes Todo tiene que ver Entonces yo quiero Entrar En el ámbito De ver Lo que es una orquesta En este caso Una orquesta Sinfónica Voy a poner Algunas diapositivas En el caso De nuestros amados Sahin De la orquesta Porque se Se interpretan Es decir Se ejecutan Varios instrumentos No nada más Un solo instrumento Ahora Con la música Se cambia A las personas Es decir Si Si una persona Por ejemplo Le escucha música Rock pesado Pues se va a cambiar Pero para lo malo Si escucha cumbias Y demás Se va a despertar Lo carnal Pero si se escucha Música Y cuanto más Jalel Es decir Cuanto más Exaltaciones Al eterno Entonces la persona Va a cambiar Pero para bien Para adorar al eterno Pero una cosa Si les puedo decir Vamos a suponer Un jovencito Que estudie Violín O que estudie Piano Va a cambiar Ese jovencito Va a cambiar Lógico Si tiene un buen maestro O una buena maestra Le va a enseñar Probablemente Música clásica Y quiero que sepan esto Que hay mucha música Que no está desechada Es decir Que no es pecado oír Y después hablaremos de ello Tal vez en otro tema Porque no es oyes Quiero llegar al punto espiritual Entonces con la música Se cambian las personas Los niños se vuelven Más inteligentes Van a tener Más sagacidad Para muchas cosas Si tú Educas a tus hijos Que aprendan un instrumento Desde niños Y tal vez No se le vaya a dar Si no tiene el talento O el don Como decimos Regalado por el ojín Por Dios Para los nuevecitos Es que se están conectando Muchos nuevecitos Ayer me dio mucho gusto Porque se conectaron Muchísimos nuevecitos Y son bienvenidos todos Entonces Si no tiene el don Probablemente no lo pueda ejecutar No puede ejecutar el piano Etcétera Pero Buscar Cuál instrumento Puede Interpretar O tocar El niño O la niña Entonces Con la música Se cambian las personas El intelecto Se aumenta mucho Porque empiezan a trabajar Más las neuronas La memoria Se agiliza Porque tiene que memorizar Aparte de saber leer la partitura También se tienen que saber Muchas cosas de memoria Con la música No solamente cambia la persona Se cambia el entorno Es decir Lo que Al que rodea al músico Se cambia el entorno Y entonces nosotros vemos Como aquí nuestros amados Agintocan al eterno Y el entorno De la quejila En los que Los rodeamos a ellos Cambiamos Si se toca algo No quiero entrar mucho En profundidad de eso Pero si se toca algo Melancólico Donde entra mucho El clarinete O el oboe A veces Etcétera Entonces Es algo tan especial Es que la música No es como Nos la imaginamos Va más allá La música es Netamente espiritual Porque nació en el trono De Elohim Y ya les expliqué Sobre el trono O algunas cosas Sobre el trono Entonces no solamente Va a cambiar la persona Va a cambiar el entorno Ahora Lo que voy a decir No es cabalístico Por favor Mucha atención La persona La persona que está Ejecutando un instrumento O que está cantando Irradia Energía Y es una energía Positiva No es cabalístico Ni no es nueva era Porque ya Hemos visto Varios temas Del alma Y el cuerpo Y demás Etcétera Etcétera O de profundidades De la mente Y demás Entonces No es cabalístico La persona va a irradiar Esa energía Y esa energía Va más allá Se irradia Hacia las personas Pero se irradia Hacia el alma De la otra persona Por eso Los que tenemos Sensibilidad Para la música Captamos más cosas El músico Perdón Que vaya a decir Algo medio atrevido Es como si no fuera De este mundo Es algo Algo Muy atrevido Lo que estoy diciendo Pero El que sabe música O el que interpreta música Porque yo escribí Hace entre mis apuntes Escribo muchas cosas Bendito Yashua Mashiach Yo escribí Hacer música Es un deleite Pero interpretarlo Es una delicia Eso lo escribí Hace muchos años Hacer música Es un deleite Pero Pero es Va más allá Va más allá El músico no Es como si no fuera De este mundo Ahora La energía Que va A irradiar Esta persona Al tocar su instrumento O al cantar Es la que cambia El entorno Porque la persona Puede tocar muy bien Un instrumento Pero si no lo está haciendo Con profesionalismo Y en este caso Que cuanto más Jalel Cuanto más La exaltación Al eterno Si no lo está haciendo Con todo su corazón Entonces No pasa más allá Se siente En el espíritu Que por discernimiento Por los dones De Rua Jacodes Que solamente Se está tocando Por tocar un instrumento Pero que no se está Llegando más allá Ahora Lógico que la persona Que está cantando Está tocando Algún instrumento Las ondas Y yo quiero Platicar algo de eso Sale al ambiente Es decir Que se está irradiando No estoy diciendo Nada cabalístico Se está irradiando Porque salen Las ondas Y todo tiene que ver Con el tiempo Hay un aparato Que se llama Metronomo Estoy bien ¿Verdad? Ahí saías Es que se utiliza Para el piano Para medir los tiempos Ahora Permítame Decir cosas Que parecen locura Pero no lo son Aquí está el tiempo Está Está el tiempo Pero ¿Cuál tiempo? ¿El pasado? ¿El presente? ¿El futuro? No Está el tiempo Presente Está el tiempo Pero en lo que yo ya hablé Ya pasó Y viene el futuro Y ya pasó Miren Rápido Y ya pasó ¿Qué es lo que hace un músico? ¿Qué es lo que hace alguien que Que se dedica a cantar O a interpretar una melodía? ¿Cuánto más jale? Es como si el músico Estuviera viendo el tiempo Es que yo me imagino varias cosas Cuando yo fui músico Me imaginaba muchas cosas Dice Está el tiempo Voy a tomar esta parte del tiempo Voy a volver a repetirlo No voy a brincar Si no voy a caer aquí Pero Yo decía Este es el tiempo Voy a tomar Algo de este tiempo ¿Se podrá acaso eso? Sí Pero no para volverlo eterno Porque solamente el eterno Yahweh Puede hacer eso Pero se toma un poco del tiempo Y se le pone tiempos Y se le pone tiempos Es decir Está circulando el tiempo Está pasando el tiempo Es como si pasara el aire Pero nadie lo mide Más que el reloj Pero quiero medirlo de una manera diferente Entonces hago uno Entonces hago uno Dos Tres Y empieza la Jalel La música Y se tomó parte del tiempo Que creo el eterno Para los que están Nuestros amados Ahí en el que están en la orquesta Y todos los amados ahí Que tocan algún instrumento Cuanto más Jalel Lógico Tienen una responsabilidad Más allá de la que se pueden imaginar Porque se está tomando Parte del tiempo Que corresponde al eterno Para dedicárselo a él Midiendo tiempos en la música Porque no todo es igual Ahora Es decir El tiempo está aquí El tiempo está ahí Pero se toma parte del tiempo Y se vuelve en tiempos ¿Voy siendo claro? Aleluya Ahora Entonces Lo que hace el músico Es cuadrar el tiempo Porque el tiempo En ese momento Que está pasando No está cuadrado No está medido Solamente por el reloj Pero cuando Nuestros amados Sahin El Aizaías Carrillo Guerrero Que es el director De la orquesta Yonsheva Aquí en Tehuacán Puebla, México Oso y Paz Él marca Uno, dos, tres O nuestro amado Ag Sea un baterista Sea otro baterista Isaí o Daniel Hacen el Uno, dos, tres Con las baquetas Y a tomar un parte De ese tiempo Va más allá No podemos imaginar Ni siquiera eso Por eso Cuando yo presento Yo me gozo mucho Y los bendigo No sé si han visto Que yo pongo mis manos así Y después hago así Y digo Yo bendigo a todos Mis amados Sahin De la orquesta Yonsheva Toma la Jalel Es para ti Es muy importante Que yo esté haciendo eso Como el Como el Evita Aquí Ahora Decía yo Que hay tal poder En una orquesta Por todo lo que ya expliqué Concertarse Ponerse de acuerdo Se expresa lo mismo Se hace equipo Hay comunicación Porque la comunión Lógico que la hay Hay alegría Es decir Se cambia la persona Cambia el entorno Yo recuerdo Que cuando era yo Trompetista Yo quería estar Siempre durmiendo Poniendo mi trompeta A casa Y junto a mi cama Es decir Se vuelve el instrumento Y uno Como si fuera uno No sé si me dé a entender O sea El instrumento Y yo Éramos uno Porque el instrumento No es que me obedeciera a mí Sino que yo lo tocaba Y entonces Si yo iba a tocar algo Oye ¿Quién lo estaba interpretando? Yo Pero estaba saliendo A través del instrumento Pero es parte de mi alma La que estaba Empleando En ese momento Lógico Los pulmones El aire Etcétera Etcétera Pero va parte de mi alma A través del sonido Va más allá Hermanos precios Va más allá Por eso vuelvo a repetir Hay tanto poder En una orquesta Que no nos podemos imaginar Por eso La Tanaj La Biblia La Tanaj Nos marca Cómo 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 cantaban Los levitas En el Bet-Kamitash En el templo Cómo Cómo Ellos eran levitas Entrenados Pero profesionales En la música Entonces Hay mucho poder En una orquesta Pero vuelvo a repetir Cuánto más Si es Jalel Ahora Hemos aprendido Que la palabra Disípulo Viene de disciplina Si alguien Si alguien no es Buen discípulo De Yahshua No será Jamás Buen músico Para Jalel Repito Si alguien no es Buen hijo Del eterno De Yahshua Mashiach Porque no está Disciplinado O sea Jamás O sea Si no es buen discípulo No tendrá disciplina Jamás Jamás Será un hipócrita Para tocar Pero jamás Será un buen músico Para Jalel Jamás Eso no No se Sea hombre Sea mujer No se da Ahora Si se habla de música Se habla de disciplina De muchísima disciplina Y es ahí Donde sale la palabra Disípulo Otro punto Y Y Perdón que sea tan Digamos Ponga el dedo En esto Siempre En este renglón Si hay disciplina Hay puntualidad Porque Si se es Buen discípulo De Yahshua Si se es Buen discípulo De Yahshua Entonces Se tiene Disciplina Y si se tiene disciplina Se tiene puntualidad Y si no se tiene puntualidad Entonces no se tiene disciplina Y entonces no se es Buen discípulo de Yahshua Y entonces esa persona No está haciendo bien su trabajo A lo que el eterno lo llamó Por eso decía yo Que después de esta plática Van a tocar Aún Mejor Porque van a tocar Sublime Y todos los que están aprendiendo A través de la Del internet Bendito es el abacado Porque va más allá Va más allá Entonces eso es muy importante Cuando hay Autoridad Para decir las cosas Por eso yo digo Con la autoridad Que el eterno Da a sus hijos A sus siervos Yo estoy seguro De lo que estoy diciendo Aunque no soy perfecto Perfecto solamente Elohim Bueno Un músico De Jalel Para interpretar Algo Que le agrada El eterno Entonces tiene que ser Un buen discípulo Lógico tiene que tener Disciplina Y tiene que tener Puntualidad Y lógico Tiene que tener Mucho 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 Estudio Un músico Que no estudia Es un músico Que no sirve Es más Ni siquiera Es músico Se necesita Muchísimo estudio Ahora Hemos hablado O hemos oído Más bien Perdón Sobre Una palabra Armonía Si has hablado Has oído hablar De la armonía Me refiero En la música Entonces hemos oído En la En la En la En la Pongan mucha atención Lo que voy a decir Hemos hablado Hemos oído hablar La palabra armonía Que es la armonía En la música Lo que acompaña No es melodía Es armonía Lo que acompaña Lo que acompaña Está hablando De compañero Está hablando De compañerismo Está hablando De concertarse De ponerse De acuerdo De todo lo que Ya me hicieron Es un principio Entonces la armonía Claro que es bueno Y de hecho Nosotros Lo hemos Leído muchas veces En el Salmo 133 Mirad Cuán bueno Y delicioso Es habitar Los hermanos Juntos en Ahí está Aleluya En compañerismo Es lo que La armonía En la música Es lo que acompaña Y entonces Nosotros Estamos viéndolo Aquí desde el punto De vista espiritual Salmo 133 Los hermanos Juntos en armonía No dicen desarmonía Porque si no Si no hay armonía No es concierto No está O sea La palabra concierto Recuerden esto Amados Ajim Es Concertarse Ponerse de acuerdo Y si se pone De acuerdo Es que hay armonía Pero porque Hay compañerismo Porque se persigue Un mismo objetivo Y entonces Así una orquesta X o Z Sonará Bien O mal Y a veces En el mundo Vemos orquestas Formidables No me refiero Al mundo Totalmente perdido Donde No, 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 no No Una orquesta Sinfónica Donde tienen Bien Bien delimitado Cada instrumento O sea Cada músico Tiene delimitado Bien Qué va Qué va A interpretar Y ahorita vamos a ver Unas diapositivas Cómo tienen que estar Colocados los músicos Porque si Las cuerdas O sea Los violines Las violas Violonchelos Etcétera Están del otro lado Y ya no suena igual Tiene que haber Yo no soy experto en esto Pero tengo mucha noción O algunas nociones Entonces Si se pone diferente La cuestión De la armonía O el compañerismo Que hay ahí Ya no funciona igual Si nosotros Ponemos Ponemos a alguien Que sea Débil Hasta adelante No tiene Adelante Tiene que ir alguien Que sea más fuerte En lo espiritual O bien en lo físico Para hacer trabajos Ahora El expresar Los sentimientos Los podemos expresar Con la boca Con las manos Con los Un buen abrazo Etcétera 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 Entonces Es El expresar Los sentimientos En un músico O en una orquesta Va más allá De lo que hay En esta tierra Va mucho más allá Es decir El expresar Los sentimientos Por ejemplo Así como Cuando alguien Abraza Hermosamente Que se siente Ese abrazo De hermanos O cuando alguien Medio abraza O no quiere Abrazar Se habla El lenguaje corporal Habla de mil cosas Ahí Bueno En el caso De una orquesta Es decir La persona Que está Tocando un instrumento Está expresando Sus sentimientos Está expresando Sus sentimientos Si está Si no está Enamorado De Yahshua Porque estamos Hablando De cuánto más Y es Halel Si no está Enamorado De Yahshua Si no es un discípulo De Yahshua Lógico No tiene disciplina No tiene puntualidad No tiene estudio Su Toque de instrumento Sea el que sea Va a sonar Mediocre No va a salir Con una calidad Como Lo reclama El eterno Es decir Va a salir Extraordinario Pero vamos Nuestros amados Sahin aquí Se esfuerzan Y bueno Esta administración Yo estoy seguro Que va a servir Para que ellos Se esfuercen más Y nosotros igual Cada uno En nuestro ministerio Aleluya Es decir Que esto no es No se vaya a pensar Que es un como regaño No al contrario Es que ellos Se gocen En lo que están Haciendo Que ellos Comprendan Que están tomando Parte del tiempo Y lo están cuadrando Es algo Extraordinario Eso Que solamente El reloj Lo hace Pero un músico Lo hace Y no crea Porque el creador Es uno solo Yahweh es un hombre Quiere Yashua Mashiach Pero está tomando Algo De lo que el eterno Ha creado Para regresárselo Pero con sonido Con canto Es algo hermosísimo Esto Ahora Como debe ser El sonido De una orquesta El sonido Debe ser Bello Debe ser Estético Debe ser Bello Debe ser Estético Debe ser Hermoso Debe ser Del agrado Del eterno Porque cuanto más Si es Halel La música Es invisible Es invisible No se ve Se ven Si queremos Entonces registrarlo Por ondas Bueno Las ondas Así como tal No se ven No vemos Ellos están tocando Y no se ven Las ondas O tu las logras ver Tienes otros dones Fuera de Serie Pero no se ven Las ondas Yo no las veo Pero si se pueden Registrar en papel De acuerdo O inclusive En la misma En la misma Partitura Ellos tienen Sus partituras Ahí está registrado Como es posible Que algo está registrado Ahí Vamos a otra cosa Está registrado Eso está estático Tiene vida No Nada Pero el eterno Les ha dado vida A ellos Y entonces El eterno Por el soplo De él Que es Hace que ellos Toquen Para él Como dijo El rey David De lo que tú Me diste Te doy No le damos nada Porque todo Es de él Cuanto más Si es Jalel Entonces la música En sí Es invisible Pero si puede Estar registrada En un papel O bien Como cuando Alguien va Y habla Esto ya lo Ministré En otros temas Y habla En el radio Y vemos Como se van Haciendo Las líneas Del sonido Pues Pero en sí La música Es invisible Consideremos Eso Es algo Más allá No sé si Yo estoy seguro Que si me están Captando ¿Verdad? Aleluya Ahora La música Sociabiliza Es decir Hace que se vuelva Uno sociable Hace Si hay un músico Que se ha retraído Quién sabe De qué planeta será Pero el músico En sí Es sociable Porque Estamos hablando De que la música Es compañerismo Es armonía Ya lo vimos Etcétera Lo que acompaña Vimos Lo que está escrito O al menos Ya no lo sabemos De memoria El Salmo 133 Entonces la música Sociabiliza Y en el caso De nosotros Aquí Hace que Que como seres Humanos Permanezcamos Juntos Es decir Que Que Permanezcamos Juntos Porque ellos Están tocando Están interpretando Pero nosotros Estamos Permaneciendo Juntos Entonces ellos Están haciendo El Eterno A través de ellos Lógico Que nosotros Sociabilicemos Y entonces Tú estás Sociabilizando Estás En compañía Porque te tomas De tu aj De los ajim Y están danzando Juntos Como ayer Que era algo Extraordinario Verlos desde el altar O las ajayot Tú tomas a una hermana Estás Sociabilizando Con algo Invisible El Eterno Es hermoso Vamos a ver Unas diapositivas Si sigo Le sigo Le sigo ministrando Vamos a bajar La pantalla Por favor Bendito es el Abacadosh Bendito es Yashomashia Entonces A ver Es algo Más allá La música De lo que Podemos imaginar Hace Prácticamente 50 años Yo compré Un libro Ese libro Ya no existe Ya Por más que se trate De buscar No lo hay Y habrá otros dibujos Sacados de internet Pero yo quise sacar Esto del libro Ese que tengo Que ese libro Mis libros Los cuido mucho Porque Pues Amo los libros No porque los idolatre Apagamos las luces Vemos la anterior Por favor Miren por ejemplo Aquí en mi libro Lo abrí Porque tiene Lo que es La orquesta sinfónica El El Contrabajo Este es el Contrafagot ¿Verdad? Isaías El fagot ¿Verdad? El violonchelo Los oboes Los clarinetes La La viola Siempre es más grande Que el violín La flauta Trompeta El saxofón Trombón Tarola Tímpano Silófono El corno La tuba El arpa El piano El bongo Y hay aún todavía más instrumentos Entonces Esta foto Yo quise Incluirla en este tema Porque Realmente Me parece Me parece a mí Esta foto Bueno Estos dibujos Extraordinarios Me gusta mucho Ver mis libros De todo tipo Entonces Si nosotros Vemos Bueno Se sienten las ondas Pero no las podemos ver Si estamos cerca De De un bombo De los De los Ahorita Se me fue El nombre De los Timbales Pues se siente Hasta la presión Y hay timbales Con pedal Y demás Entonces Esta foto A mí se me hace Extraordinario Tal vez para ti Dices Bueno Pero Pues eso A mí Qué Roy No sé Pero Como a mí Me gustó mucho La música Y fui músico Pues me llena De gozo Pero realmente Si esta orquesta Es un decir ¿Verdad? Pues son dibujos Si esta orquesta Tocara Jalel Imagínense Cómo se oiría Una orquesta Sinfónica ¿Verdad? Se oiría Precioso O sea Es algo Extraordinario Ahora vamos a ver La siguiente La otra Y esta es la orquesta Sinfónica Actual Porque cada Músico Ha tenido No quiero mencionar Ahorita Músicos Por favor Esa Ahí déjala Por favor Toda Aquí está el director Por ejemplo No por favor Así Ya Retira tus manitas Eso Me parece mejor Un manazo A ver Ahí está No se va a volver A mover Ok Entonces vean Las cuerdas Si las cuerdas Estuvieran Estuvieran acá No suena igual Miren Los metales Uff Yo me gozo Y si esta orquesta Así como está aquí Tocara Jalel Bendito Yahweh Entonces yo siempre He soñado Porque yo soy muy soñador Pero Queretero nos conceda Tener una orquesta No por menospreciar A nuestros hermanos Porque ellos estarían Dentro de esta orquesta O sea Cuantos músicos Con cuantos instrumentos Para exaltar Al todopoderoso Exaltamos A las vacas Aleluya No no Así como se oye Con ellos Se oye Bastante Bastante Bien Bastante Bastante Bien Bueno Ahora Vean cuantas cosas Estamos sacando Bueno Entonces la música Sociabiliza Si no En la gente En el mundo Los bailes Mundanos Hasta ellos Sociabilizan Cuanto más Nosotros Estamos unidos Nosotros Estamos unidos Para exaltar Al todopoderoso En un mismo Espíritu En el rojo Acodes Ahora Que hace la música Aparte Hace que los Seres humanos Permanezcan Juntos Eso es muy Importante Si Habló usted De sociabilizar Si Pero aparte Que se permanezca Juntos Eso es algo Muy importante Porque si no Hay música Cuanto más Jalel Entonces No se Permanece Juntos Y es que El eterno Es el creador De la música Es decir Que la música Viene del mismo cielo Que el diablo Haya hecho Copias y demás Etcétera Y después Algún día Platicaremos Sobre ello Y así como se le reprenda Nos sociabilizamos Nos sociabilizamos Es decir Que nos mantenemos juntos Y recuerden Lo del tiempo Y recuerden Lo que las ondas Son invisibles Y recuerden Todo eso Ahora De esta forma De esta forma De esta forma Los hermanos De la orquesta No solamente Ellos están Sociabilizando Es decir Son compañeros Y son compañeros Aquí Y ensayan Y demás Etcétera Etcétera Pero no solamente Ellos Hacen eso Sino que El Baja Codis Bendito Hacen eso 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 Permanezcamos juntos Estemos Sociabilizándonos Es decir Que nos mantenemos En compañerismo Ahora La música Hacen eso Hacen que Las personas Se unan En comunidad En comunidad Y tú Tú lo ves así Aquel que le gusta El rock pesado Estará con la música Del rock pesado Aquel que le gusta La cumbia Estará con los Cumbieros Aquel que le gusta Esto Estará con Así Pero Cuanto más Si es Jalel Porque aquí Se exalta El todopoderoso Entonces Es atracción Por así decirlo El rock Nos atrae A través de Jalel Y por eso Estamos acá Y por eso Vienes a las fiestas Y por eso Te gozas Aleluya Bendito Es ya Suajamashia Miren Hablemos nuevamente De las etnias Por ejemplo De los pueblos Las culturas Etcétera Todo eso Entonces Ellos están unidos Cuanto más Si es Jalel Hace tiempo Yo les platiqué Que cuando ya empezamos A ministrar Torah Venían muchas personas Y me decían Oiga Aquí se toca salsa No Ni borracha O sea Porque aquí en México Hay una salsa borracha Así se le llama Pero no No hay eso No Ya no hay No hay eso Aquí Aquí nunca ha habido salsa No sé si hablas Salsa verde Salsa roja La idea es que Esas personas Eso querían Estaban buscando Sociabilizarse Con lo que ellos Encuentran Identificación Compañerismo Pero nosotros No Bendito Es el abacados Aleluya Bueno Ahora Estar en comunión Estamos en comunidad Y entonces Tenemos un mismo objetivo Que es adorar Al todopoderoso Es como cuando Hablé hace ratito Del concierto De concertarse De ponerse de acuerdo ¿Qué es lo que va a pasar El miércoles? Ellos ya están ensayando Ya se concertaron El director de la orquesta Los concertó Los puso de acuerdo Se pusieron de acuerdo Están ensayando Eso es concertarse Compañerismo Armonía Todo lo que ya ministré Ahora Cuanto más Vuelvo a repetir Si es Jalel La música Enriquece la vida Enriquece la vida Si Se enriquece la vida Con la música Entonces Si tú no tocas Más que la puerta Toca un pandero Pero toca algo Todos tenemos La facilidad De mover las manos No me digas que no Yo quisiera Que todas las ajayot Trajeran panderos Si Miriam La hermana de Moshe Tocó el pandero Aleluya Porque eso Enriquece la vida Es decir No nada más Estás cantando A lo mejor Cantas muy bonito A lo mejor Cantas muy bonito Mejor Bueno no voy a decir Nombres Pero a lo mejor Cantas muy bonito Pero si tú Pero si tú estás Con tus manos Expresando otra cosa También con las manos Tocar el pandero Créemelo Que el eterno Se goza con ello Aleluya Entonces Enriquece tu vida Enriquece tu ¿Qué vas a agregar? Si agregamos cosas No me refiero A cosas de codicia No, no, no Enriquezcamos el vocabulario Enriquezcamos la cultura Enriquezcamos la memoria La inteligencia Estudiando Torah Desde luego Cada quien en su profesión Fuera de Shabbat Siempre buscamos enriquecer Yo siempre busco eso O sea Tener Otras cosas que hacer Bueno entonces Enriquece con eso Hay una Jot Que me decía Roe Ya estoy aprendiendo Las castañuelas Pero quiero Creo que ya va Para la décima fiesta Son diez años de fiesta Y no trae las castañuelas Ya ver Para que las hubiera traído Las castañuelas Y toquen las castañuelas Y hasta bailamos una Jota Pero en Jalel Si me doy a entender Bueno Cuanto más Si es Jalel Ahora La música Lo voy a decir así Digamos No como Jalel La música salva vidas Cuando es música buena Me refiero no de salvarla De la salvación eterna No De que la gente no se va A ir en vicios En droga Etc Conozco muchos muchachitos Tengo muchos pacientes Que son alumnos De buenos músicos Acá en Tehuacán Y los ves Bien rasuraditos Bien vestiditos Sus zapatos bien boleados Llegan Con su papá Con su mamá Doctor le traigo a mi hijo Si Como estas Jorge Bien doctor Muy bien O sea Cambia la vida Le salvó la vida No anden las drogas Cuanto más Si es Jalel Cuanto más Si es Jalel Ahora vamos a ir diciendo Todos así Entonces La música Eleva el espíritu Miren No vamos a hablar aquí De Mozart De Beethoven No 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 Pero vamos Hay muchas cosas rescatables Después algún día Platicaremos con Un miércoles Pero la idea Pero la idea es esta Amado Sahin La idea es esta Si ellos elevaban su espíritu Y después acababan desviados Cuanto más Eleva el espíritu Eleva el espíritu Eleva Yo canto mucho Aunque no canto bien Pero por eso yo te decía Que yo cuando leo un salmo Por ejemplo Cuando leo un salmo Lo canto Porque los cantos O sea los salmos Son todos cantados Todos son cantados Nada de Tú lo has visto Porque miras el trabajo Y la Te recuerda Ya sabes a quien Pero si lo canto Tú lo has visto Porque miras el trabajo Y la vejación Para dar la recompensa Con tu mano A ti se acoge El desvalido Tú eres el amparo Del huérfano Cuanto más Si es Jalel Aleluya Bendito es el abacados Canta Canta Cuanto más Entonces se eleva el espíritu Ahora Si yo lo hubiera leído Tú lo has visto Porque miras el trabajo Y la vacación Eso que me deja Nada Entonces elevemos el espíritu ¿Cuanto más? Entonces se eleva el espíritu Se eleva el espíritu Ahora Hay una minoría ¿Qué dije? Que tiene los dones Para la música Fíjense lo que voy a decir Es una minoría La que tiene los dones Para la música Entonces son una minoría Aquí somos muchos Yo siempre he dicho Siempre he convocado Alguien toca trompeta Alguien toca clarinete Alguien toca esto No, no, no tenemos esos dones Yo puedo ayudarlo en esto Pero no, no Entonces Analicemos esto Y no es para orgullo De nuestros hermanos Porque todos son muy humildes Veanles la cara Ciertamente son humildes ¿Verdad? Entonces es una minoría Y somos muchos Pero una minoría Gracias al Eterno Nos hace feliz ¿Cuánto más? Bendito es Yashu HaMashiach ¡Aleluya! Cuánto más Yashu HaMashiach Yashu HaMashiach Por eso Hay una cosa Yo normalmente Estoy bendiciendo Constantemente a mis hermanos Los estoy bendiciendo Los estoy bendiciendo Los estoy bendiciendo Porque yo sé Que son una minoría Son escogidos Del Eterno para eso Para cantar Para tocar un instrumento Para componer Etcétera Y entonces El Raha Kodes A través de ellos Nos hace felices a todos Bendito es el Abacadus Ahora La música No solamente Eleva el espíritu Yo dije hace rato Que Que llega al alma Entonces La música Toca el alma ¿Cuánto más? De Jalem Estamos hablando de Jalem Nada más Toca el alma Y entonces El alma se goza Se regocija Nuestra salvación En Yashu HaMashiach Uh bendito es el Abacadus Se tocan las fibras Más íntimas Las fibras más íntimas Por así decirlo Y delgadas del alma ¿Y cómo es eso? Si no somos No somos como cebolla Que tiene hojitas Capas No pero Es que vienen tantas cosas A la mente Pero Pero la idea es esa Que toca las fibras Más delgadas Del alma Las más finas Del alma Y toca nuestra alma El eterno A través de la música Para exaltarle Él es el todopoderoso Ahora El ritmo Es totalmente un fenómeno espiritual Eso no Se puede explicar Porque yo no soy maestro de música ¿No? Pero se puede explicar Un maestro Un maestro nos puede explicar De música Bueno Es que el ritmo Es así Y así Y así Y nos puede dar una cátedra Porque ellos son especialistas en eso Pero vamos a hablar en lo espiritual El ritmo es un fenómeno espiritual Es algo más allá No, no Es algo más allá Bendito es tu nombre Abacadus Es que el alma Lleva un ritmo Cada uno de nosotros Tiene un ritmo Diferente Habemos personas Que somos muy movidas Nos gustan las cosas Muy rápidas Y bien No es porque seamos la gran cosa Es que así nos hizo el eterno Tramos el motor encendido Todo el tiempo Hay hermanos Que son igual de santos Y son muy inteligentes Pero su ritmo de alma Es otro Son más tranquilos ¿Verdad? ¿Verdad? Sí O sea Y no No es que sean pasguatos Y eso No les va a faltar el respeto No Es que son más tranquilos Y no podemos decirle A un pasguato A alguien que sea Oye Acelérate Eso es imposible Pero Aleluya Su ritmo de alma Aunque tengamos Benditos El abogados Aunque tengamos Diferente ritmo Del alma Si eres Kadosh Con la música Sale La Las ondas Y entonces El ritmo Fíjense lo que voy a decir El ritmo De la música Para los Kadoshim Se vuelve el mismo En el alma Entonces Es muy Muy rápido O muy Tranquilo El ritmo Empieza Porque es el alma La que capta No está captando El cuerpo Se dan cuenta Que el ritmo Es un fenómeno espiritual Aleluya Bendito Es el abogados Y hay hermanos Que son muy tranquilos Les hablo yo Ven por favor Si Y viene tranquilamente Etcétera Pero cuando danza Casi vuela ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo? Y es santo Es Kadosh Es Kadosh O sea no estoy hablando Ahora Entonces Si el alma Está en un tiempo Solo tomamos Parte del tiempo Cuadramos En la música Los hermanos Cuadran en la música Se le pone Tiempo Al tiempo Si me entendí Si me debí entender Se le puso Tiempo Al tiempo ¿Quién entendió? Está el tiempo Pero le pusimos Tiempo Al tiempo Uno Dos Tres Vámonos ¿Si? Es así Ahora Con la música Se da un mensaje Bueno o malo Lógico ¿Cuánto más? Si es Jalel Se da un mensaje Bueno Si es Jalel Todo será bueno La música En general Revela algo Más allá De la razón ¿Cuánto más? Si es Jalel Revela más allá De lo que es El razocinio El razocinio O sea De lo que es La razón La razón Con la razón Decimos Como que cuadramos Y no refiriéndome Al tiempo Del tiempo Decimos Esto es así Porque estamos En la tercera dimensión Pero con la música Aunque se lleve El ritmo El tiempo Ahí no Se va Más allá De la razón Bendito es el Abacados La música La música Es portadora De belleza Si Y no me refiero A la belleza física En este caso No Es portadora De belleza ¿Cuánto más? Si es Jalel Es la belleza Sabemos que el eterno Es bello Él es el todopoderoso No hay nadie Como él Entonces se transmite Eso Los músicos Lógico Que tienen que esforzarse Un músico De una banda De un pueblecito Se tiene que esforzar Cuanto más Si es Jalel Se tiene que esforzar Mucho más No puede estar Al mismo nivel Con todo lo que yo Acabo de explicar Ahora No, no puede estar Al mismo nivel La música Es un don de Dios Es un don de Elohim Para los nuevecitos Es un don de Elohim La música Con la música Se transmite algo Y todo de lo que ya expliqué Los sentimientos La bondad La belleza Etcétera Etcétera La música Da fruto La música Da mucho fruto Por eso muchas veces Cuando yo estoy En el radio Se pone fondo musical Suave Para que yo Este administrando algo Y no es para adornarnos Y que haya fondo musical No Es que la música Da fruto La música Es excepcional ¿Cuánto más? 10 Miren Por ejemplo Vimos una diapositiva Yo Yo reconozco Muchas cosas Lo Lo acepto Pero por ejemplo La majestuosidad De los timbales A ver Isaías Por favor Súbete Tocas los timbales Perdóname Te agarré Te agarré Así Tú Porque Como que Estabas Aleluya Sí Porque es hermoso Esto La majestuosidad De los timbales La base La base del piano Por ejemplo No lo ensayamos Nos pusimos de acuerdo Yo te iba a llamar Isaías La base La base del piano Aleluya No sé si tengas arpa ahí La dulzura del arpa Y la dulzura del arpa Es aparte Porque los seres vivientes Y los 24 ancianos Tienen arpas en sus manos Bendito es Yahshua Masía No cara de angelino Aunque Aleluya Aunque tenemos un trompetista La realeza de la trompeta Por ejemplo La realeza de la trompeta Es algo extraordinario Bueno yo me digo Porque fui trompetista Pero si la trompeta Vamos a A ver Como Aleluya La realeza de la trompeta Porque Como se anuncia Cuando va a entrar Un rey Con maracas O con trompeta Es realeza ¿No? ¿Cuánto más? Sí Lo explosivo De los platillos Perdona Perdona Isaias Te puse a correr Lo explosivo De los platillos A ver Súbete Dani Por favor No los de la batería Sino los otros Los que tienes de mano No sé cómo se llaman Pero son platillos Pero son platillos Y muy ricos Por cierto A ver Ahora más fuerte Bendito ¿Cuánto más? Exaltamos al Todopoderoso ¿Cuánto más? Si es Ale Aleluya Toda gabarín Toda gabarín Toda gabarín Toda gabarín Entonces Las Las ondas Las ondas Son invisibles ¿Se pueden registrar? Sí La La En la partitura No se registra La onda Se registran las notas Pero no la onda Bendito es el abacado Se impregna el alma Y todo en humildad Si los músicos Son humildes Uff Sale preciosa La jalera Hemos visto En la Tanaj Cómo cantó Moshe Cómo cantaría Ese varón Tocó Miriam Su pandero Todos los salmos Son cantados Todos Todos Por eso Léalos Si no Si no sabes cantar O no puedes cantar O no eres entonado Tú canta De acuerdo O léelo En otra forma Decíamos los Los cánticos Para los juicios Antes de que vinieran Estos terremotos Y perdón Que hable así Tuvo que haber cantos Ya lo leímos En la Tanaj Y cómo Cantan los serafines Cantan los ángeles Cantamos todos El origen de la música No es el diablo Yashu HaMashi Que le reprenda El origen El creador de la música Es el eterno Y a el exaltamos A el exaltamos Aleluya En este día En este Shabbat Se estudia la Parashah Asino Y todo es un canto Toda la Parashah De este Shabbat Asino Setenta líneas De Moshe Toda es canto Toda es canto Revísalo Y vas a ver Ahora nuestro corazón Tiene un ritmo El eterno Es un compás Por eso nosotros Entonces muchas veces Empezamos a escuchar Una música Hermosa Cuanto más es Jalel Y entonces Nuestro corazón Empieza a latir Más rápido Se conecta La onda Que no vemos La música Con nuestro corazón Bendito es Yashu HaMashi Cuanta grandeza Del eterno En Mateo Once Diecisiete No vamos para allá Dice Yashua Os tocamos flauta Y no bailasteis O no danzasteis Aquel que no danza Ni siquiera mueve los ojos Siquiera Está perdido Está perdido Yo no sé De que planeta sea Pero cualquier hijo del eterno Cuando menos empezamos A mover los pies Y decimos Yashu HaMashi 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 Vive Aleluya Yashu HaMashi Yashu HaMashi Vive Alelu 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 Daily al eterno Y Bendito es el abacados ahora guarden sus apuntes ¿cuánto más? ¿cuánto más si es Jalel? guarden sus apuntes, guarden su Tanaj vimos citas de la Tanaj aunque no la abrimos, porque muchas personas pueden decir bueno, pero nunca abren la Biblia y si la abrimos muchas veces y estudiamos la Tanaj todo el tiempo bendito es el Abacados ahora, entonces dice Yahshua, os tocamos flauta y no danzasteis, ándale pues, sigue no danzando y síguete no gozando, porque es una mitzvah danzar al eterno, es una mitzvah cantar al eterno es una mitzvah es un mandamiento estar sumamente alegre, si Shabbat es una fiesta bendito es el Abacados bendito es el Abacados aleluya ahora vamos a ponernos de pie y con esa pues administración o charla vengan todos al concierto ya vieron, ahora una orquesta está bien concertada lógico, está bien puesta de acuerdo es igual una quejilá es lo mismo es lo mismo y aquel que no se siente a gusto que no tiene compañerismo porque no tiene armonía entonces dice me voy de acá pues lógico pero aquel que quiere estar en armonía o sea, necesita estar en armonía entonces está en la quejilá allá y acá Abacados te damos toda Gabá por tanta grandeza Abac hay cantidad de cosas que no entendemos te pedimos no sigas ministrando toda Gabá ya su nuestro Mesías o me me